¿Ese gol contra Morelia te marcó o no? Pues es el gol más importante yo creo que he hecho en mi carrera. Así lo catalogo. Así lo catalogo, aunque me tocó hacer el segundo gol en la final. Pero bueno, ese gol dio la posibilidad de jugar una final después de algunos años que Chivas no tenía esa oportunidad. Y al jugador que más he admirado en mi carrera es a Benjamín Galindo. Entonces esperaba yo afuera que salieran los jugadores y les pedía un rai. Hoy pagaría por ir a un mundial aunque sea de aficionado. Yo iba a tener esa posibilidad de estar muy cercano, de realmente sentirlo y prepararme para el que sigue. Y yo ya no tuve esa posibilidad de volver a jugar un mundial. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al Tiro Libre con el Capi. Ya saben, hoy tenemos un invitado muy especial. Lo considero mi amigo, creo que a todos los que han venido. Pero es un tipo que yo en lo personal nunca se lo he dicho. Nunca se lo he dicho, lo voy a decir al aire. Le tengo un gran reconocimiento en el tema de tipo profesional, de un tipo cabal, así se lo digo. Cabal en toda la extensión de la palabra. Y la verdad que es un honor para mí. Paulo César Chávez. ¿Quién es Paulo César Chávez? La verdad es que todos lo conocemos por el tilón. Tílor, un gustazo Ramón. Gracias, gracias por estar aquí. Saludarte, gracias por esas emotivas palabras. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida, así como en la de muchos de ustedes. Detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión. En este espacio queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen. Bienvenidos. Esto es Tiro Libre con el Capi. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Somos prácticamente de la misma categoría. Creo que tú eres un poco más grande que yo por unos meses. Pero bueno, recuerdo todavía cuando nos enfrentábamos que tú estabas en cabadas, venías acá a jugar al club, fuimos seleccionados sub-20, subimos en la misma selección esa que nos tocó jugar en Honduras y que quedamos fuera desgraciadamente. Bueno, buena generación nos tocó. Muy buena, extraordinaria. Y ahí salieron Sancho, ¿te acuerdas? Sancho, estaba Johan Rodríguez, estaba El Pira, Erubéi Cabuto, Miguel Cepeda, la cagamos bien cagadita. Sí, Cristian Patiño, exactamente. Sí, sí, sí. Estuvo una grandísima jefa, Avel Pardo, Estipadillo, Estipadillo, Estipadillo también, sí. Exacto. Casi todos fuimos en primera división y esa eliminatoria pues no nos fue bien, ¿no? Como parte de lo que llega a pasarle a algún futbolista. Bueno, y preguntarte por qué se llama Tiro Libre. Está de más, ¿no? Sí, bueno, es darle ahí Tiro Libre con el Campi, pero es más Tiro Libre porque no te voy a poner a tirar, aunque le pegas bien a la pelota. Yo sé, yo lo sé. Es más que nada, queremos saber, ¿te sientes? ¿Es tu casa, Tilón? Gracias, gracias. Tu casa, cuando quieras le cortamos, cuando quieras. Puedes decir malas palabras, buenas palabras de todo, palabras que yo entiendo porque a veces no entiendo ni madre. Pero bueno, así que siéntete tranquilo, ¿no? Siéntete tranquilo, es conocerte un poquito. Y a partir de ahí empiezo. ¿Quién es el Tilón Chávez? ¿Quién es el Tilón Chávez? Yo lo conocí en esa selección, después me toca ser compañero. ¿Quién es el Tilón Chávez? ¿De dónde es? ¿Qué viene? ¿Qué hace? Bueno, para hablar de uno a veces es un poco complicado, pero bueno, sé por dónde va más o menos la pregunta. Soy de Atemajac, soy de ahí del occidente, un barrio muy futbolero, donde también han salido algunos jugadores, el Pollo Salazar, el Chato Rodríguez, Sigifredo Mercado, creo que fue tu compañero en el Mundial, ¿no? Sí, sí, fue mi compañero en el Mundial, ¿no? Fausto Vargas, hace algunos años. O sea, han salido de ahí, del occidente. De ahí, del occidente. Es una cancha que está a 50 metros de donde yo vivía con mi abuela. Tienes que jugar fútbol o practicas cualquier deporte porque la cancha sí te lo llama. No había una cancha de básquet donde jugábamos fútbol de salón. Había la de once. Ahí crecí, ahí fue toda mi infancia, en la cual estoy muy agradecido. Y en la cual regreso cada que puedo, regreso seguido. Ahí vive mi abuela, gracias a Dios, todavía voy a darme una vueltita con ella. Y yo llegué a la Chivas a la edad de nueve, diez años. En un partido de aniversario del club, invitaron a la escuelita de fútbol de Chivas. Jugamos ahí y terminando el partido, a Jorge Peredo, creo que así lo ubicas. Sí, sí lo conozco, a Peredo. Peredo y al Chiri, un amigo también de ahí. Y a mí, nos invitan a ser parte de la escuelita de fútbol de Chivas. Yo por eso llego a Chivas. En Chivas, la escuelita antes era en Providencia. Dos canchitas de tierra, ahí a dos cuadras del club. Y ahí inicié, pues prácticamente pasé todas las categorías hasta tercera división. De tercera paso al primer equipo. Ahí en el occidente que mencionas, me tocó ir. A mí un día hace no mucho. Y ahorita mencionaste muchos compañeros o jugadores o exjugadores algunos. Que o vas a la escuela, juegas o no hay más. O sea, era jugar al fútbol, ¿no? O sea, era como tu juguete estar allí, ¿no? Digo, para mí era la calle. No, no, pues todo el día era hasta que no se escuchaba. A mí me... Mi mamá, mi familia me dicen pelón. Hasta que no escuchaba pelón. Ya era para meterte, ¿no? Ya después de no haber comido, de haber pasado todo el día en la calle. Este, antes había esa posibilidad. Había mucho más espacios como para poder jugar, ¿no? Hoy ha cambiado muchísimo. Y, por ejemplo, hablando del fútbol, pues si no te metes a una escuelita de fútbol... Ya tiene que ser más organizado. Mucho más organizado. Y creo que eso le ha quitado un poco de picardía al fútbol. Totalmente de acuerdo. Sí. A partir de ahí, bueno, ya después conocemos. No me voy a ir al fondo porque la verdad la historia del tilón es magnífica. Pero sí me voy a ir rápidamente. Algo que te marcó en tu carrera. Un antes y un después. No sé, yo tengo una... Ajá. Sí. Pero me emocioné porque de niño le iba a Chivas. Y después uno ya juega, es profesional y se le quita esa pasión, ¿no? Un poquito porque entiende muchas cosas. Pero de niño le iba a Chivas. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo de ese gol a Morelia, por ejemplo. Sí. Que yo estaba en otro equipo. No voy a decir porque luego vaya a pinche con él y la chingada. Pero me emocioné, ¿no? Porque yo sabía que al ganar Chivas, aunque yo no estaba ahí, era una alegría para mi padre, para mi madre, para mucha gente que yo conocía que le iba a Chivas. ¿Ese gol contra Morelia te marcó o no? O sea, es el gol más importante. Yo creo que he hecho en mi carrera. Así lo catalogo. Así lo catalogo. Aunque me tocó hacer el segundo gol en la final. Pero bueno, ese gol dio la posibilidad de jugar una final después de algunos años que Chivas no tenía esa oportunidad. Y eso es hablando del plano un poco deportivo. No, yo recuerdo algo que a mí me ha marcado mucho. Yo te decía que estuve en la escuelita de fútbol desde niño. El club estaba a dos cuadras de donde en el club entrenaba el primer equipo. Estaba en ese tiempo, era la época del Chepo, de Omar Arellano, de Benjamín Galindo. De los ochentas, por ahí sí, ¿no? De Demetrio Madero, de Fernando Quirarte. Y bueno, yo terminando los juegos, me iba a ver en los entrenamientos de la Chivas. Y al jugador que más he admirado en mi carrera es a Benjamín Galindo. Benjamín Galindo, el maestro. Entonces esperaba yo afuera que salieran los jugadores y les pedía un ray. Les pedía aventón, les pedía aventón. Y una vez el maestro me dio un aventón y me alejó de mi casa. O sea, pero yo con tal de subirme al carro del maestro, yo a que dale para donde quieras. Cada chica del maestro. Había que caminar cada vez más, pero lo que me ha marcado es haber escuchado al maestro cómo es como persona, una extraordinaria persona de jugador. Ni hablamos, fue campeón en todos lados y marcó una época en Chivas, no solo como jugador, sino como persona. A mí me marcó el hecho de que, bueno, hablando un poquito más adelante, que él siempre ayudaba a los jóvenes, siempre si no traías algo de dinero, te daba, te ayudaba. Y bueno, el maestro, me iba con él. Cuando yo debutó en primera división, o sea, el maestro fue mi compañero. Entonces es un grandísimo recuerdo que tengo. Después Omar Arellano también fue mi compañero. El Chepo fue mi compañero. Omar Arellano después fue mi entrenador en Necaxa. O sea, como debuté muy chico, debuté a los 17 años. Sí, debutaste muy joven, claro. 17 años, pues me tocó vivir esa ilusión de verlos. Varias generaciones también. ¿Mandé? ¿Varias generaciones? Sí, muchísimas. De verlos como con mucha admiración, de una manera, como mis ídolos, a los que yo veía en la tele, a los que veía entrenar, a después ser compañeros. Y yo creo que ellos me marcaron mucho la pauta de lo que es Chivas, de cómo manejarme, de ser ganador, de ser entregado, de entrenarme bien, de ser competitivo. Pues, por ejemplo, el maestro de profesional, tú lo conoces también, maestro. Pues alguien que siempre trabaja un extra, que siempre está intentando perfeccionar las cosas que ya hace bien. Y bueno, pues eso, creo que eso fue lo que me ha marcado. A ver, Tilon, unas cosas que me marcó en mi carrera y que tú lo sabes. En mi caso fue el poder ganar un campeonato con Chivas. O sea, respeto, jugaste en Monterrey, yo jugué en Monterrey, jugaste en varios equipos. Entonces, quitándonos el tema del campo, ya recordamos ese gran gol que todo el mundo nos recuerda. ¿Cómo fue ese antes y ese después de ser campeón? Vámonos a esa parte humana, esa parte de, ¿estabas cagado? ¿No estabas cagado? ¿Estabas nervioso? Y te digo esto porque de repente el aficionado, el aficionado, no nos damos cuenta que somos seres humanos. Así es. Y que, pues espérate, pues que así como cuando vas al examen final, cuando vas a pedir un trabajo, no es fácil pedir un trabajo. Cuando te dicen, a ver, enséñame su CV, ahorita le llaman CV, antes era el pinche currículo, ¿no? Todo eso, siempre genera una ansiedad, un nerviosismo, una adrenalina. ¿Cómo fue tú antes de esa final? Pues bueno, había un nervio normal. Fíjate que yo... ¿Cómo ha sido así con eso? Como siempre fui el más chico de los equipos, casi normalmente, pues, hablando de esa época, pues fui el más chico hasta los 21, 22 años. O sea, desde los 17 que debuté, pues, hasta los 21, 22 años que logré el campeonato y que después pasó lo de la final del Necaxa. Estaba tranquilo, estaba bien motivado, me sentía como un niño, un juguete nuevo, no sé cómo llamarle. No pensaba tanto, Ramón, ¿me creerás? Ah, qué padre, mira. Fíjate que no pensaba tanto, este... Me la pasé a todo dar, era el desmadre ese de los boletos y que iba a ir toda la familia y... No, no, en realidad no pensaba tanto en el juego, ¿me creerás? El trayecto del hotel al estadio fue algo que a mí me impresionó muchísimo. Fue algo que me motivó muchísimo porque todo López Mateos estaba hasta la madre de gente, gente que le iba a chivas, gente que te estaba apoyando. Y en lo cual disfrutaba muchísimo ese momento, disfrutaba mucho el pasar y ver a la gente motivada, el que te estuviera motivando para que te fuera bien y que había que no fallarle a esa gente. Pero, ¿sabes qué? Teníamos una gran seguridad en ese grupo. Habíamos sacado el 1-1 en México, en esa, pero debimos haber ganado ese juego. Entonces, nos sentíamos superiores a pesar de que el primer tiempo fue un partido equilibrado, incluso siendo ellos un poco mejor. Camilo por ahí sacó una en la raya y, hijo de su chica, se puso así medio duro. Pero, bueno, después del segundo tiempo se vinieron la seguidía de los goles y fue prácticamente seguir disfrutando lo que se vio previo al partido. Decirte lo que pasó después... ¿Te acuerdas? Hijo de su madre. Yo digo porque yo no me acuerdo. No, no. Yo, mi mayor ilusión era ir a la Minerva. Siempre lo soñé, llegar a la Minerva y subirme a la Minerva y gritar con la gente y disfrutar lo que era ganar ese campeonato. Era tanta la euforia, era tanta la gente que nosotros no alcanzamos a llegar a la Minerva. Sí, eso supe, fíjate. No llegamos. Yo pensé que sí habían llegado. No, no llegamos. Tuvimos que regresar al Club Guadalajara y en el Club Guadalajara... Un desmadre de gente. Gracias a Dios. Muchísima gente que le iba a chivas. Muchísima gente que quería estar cerca de uno. Entonces, unos corrimos para un lado, otros corrimos para otro. Yo me tuve que refugiar en una casa porque ya incluso se volvió un poco peligroso. Bueno, o sea, meterte en la casa ahí del lado porque ya era demasiado la gente que te jalaba, que te quería, que te... Y no había los celulares clásicos. No, no había. No, tenía unas pinches piedrotas antes. Sí. Entonces, hasta que no fueron por mí a esa casa, pues pude llegar a casa de mi mamá, de mi abuela, porque yo ya tenía muchas ganas de poder estar ahí con la gente que uno siempre ha querido, o que lo ha querido toda la vida. Llegué al barrio, llegué ahí a Temajac. No, había una fiesta de su madre. Sí, una fiesta. Una fiesta, una fiesta. A Temajac es parecido a un pueblito. Todo el mundo nos conocemos. Y de verdad sentía muchísimo gusto porque toda la gente con la que yo crecí de niños, de verdad, le daba muchísimo gusto que chivas fuera campeón. Bueno, siendo sincero, ahí hay mucha gente del Atlas o se divide la gente del Atlas y de chivas y la gente que le iba a Atlas, o sea, era la alegría por mí, por mí, o sea, fue una fiesta muy, fue una fiesta muy larga, la pasé poca madre. Yo les digo, cuando me pregunta la gente, entrevistan, yo les digo que nosotros, esa es mi opinión, no sé qué piensas tú, que tenemos un poder, cuando tú te pones la playa de chivas y que Dios nos da la bendición de poder jugar, lograr lo que hemos logrado, tenemos un poder, tenemos un poder. Y ahorita, no sé si lo has pensado, si lo ves o lo analizas así, ese poder es el Tilón Chávez de Atemajac, de un barrio, con un equipo de fútbol amateur, de repente tiene la capacidad y el poder de generar una sonrisa, una alegría. ¿Te sientes así? ¿Lo viste así? ¿Te diste cuenta o nunca te diste cuenta? Porque a lo mejor, pues simplemente nos ponemos la playera, la respetamos, la amamos y todo, pero a lo mejor no vamos más allá del poder que podemos tener. Bueno, ¿lo llegaste a ver? Sí, claro, influimos, tanto es así, o al menos yo lo vi, como posibilidad de cambiar la vida a mis papás, a mis hermanos, ¿no? Pues voy más por ese lado, porque el fútbol nos generó muchísimas cosas que en lo personal nunca nos lo imaginamos, ¿no? Nunca nos lo imaginamos, ya. Y terminamos siendo un ejemplo también para mucha gente que está cercana a nosotros, incluso para nuestros mismos hermanos, para nuestros mismos primos, sobrinos, todo lo que nos lleva alrededor, pero el fútbol en lo personal me dio la posibilidad de subirme a un avión, de poder llegar a un hotel, cinco estrellas, por eso yo cada que reniega algún cabrón de los que estudian, ¿cómo pollo? Porque ya sabes que hay muchos renegones en el fútbol, ¿cómo pollo? ¿Cómo carne? ¿Cómo nos van a dar? Si somos privilegiados nos dan, nos atienden, poca madre, vivimos cosas que nunca las imaginamos vivir y esa parte pues no se nos debe olvidar, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir dándole ese valor a toda esa parte que nos tocó vivir y en la cual pues también nos hizo crecer tanto en lo personal como en lo familiar, ¿no? Hemos hablado de momentos padres que estoy seguro que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que te vieron levantar o correr este festejo así medio de ladito y algo así fue, pero también no todo ha sido maravilloso, ¿no? Ha habido sacrificios tuyos, de tus padres, hermanos, etcétera. Y ha habido momentos difíciles y sí lo quiero tocar. Tuviste dos momentos difíciles y me gustaría que me comentaras cómo superar eso. Hay un tema del doping y hay un tema de quedas lamentablemente fuera una lista de un mundial. ¿Cómo un ser humano? Porque puede ser como que alguien que despiden de un trabajo y que dice, puta, ya me despidieron y tengo que llevar la renta o no tengo para comer o cosas así, ¿no? A lo mejor me estoy yendo muy al extremo, pero si lo trasladamos a ser, somos seres humanos normales, ¿cómo cada uno en su medida? ¿Cómo superar eso, Tilón? ¿Cómo fue ese golpe y cómo lo superaste? Híjole, primero, hablando de lo del doping. De verdad, yo me senté muy tranquilo. ¿Te molestó? Híjole, al principio cuando van y me avisan al cuarto, lo tomé como a broma, ¿me entiendes? Porque, ah, estás acusado de una androlona, de una androlona es para ponerse bien mamado. Y yo decía, no traigo nada hasta la escuela. Estoy bien jodido. Pero estaba bien tranquilo, o sea, no dimensionaba esa parte de poder ser castigado, de manchar tu carrera. Fue la Copa América en Paraguay, pero nosotros estábamos hospedados en Brasil, estábamos en Iguazú, en la frontera ahí con Paraguay, un lugar muy bonito. Pero no le di como el valor así. ¿En ese momento no? En ese momento, ¿no? Estaba lejos y yo decía, pues, cabrón, pues yo nunca he tomado nada, ¿no? Ni, este, ningún suplemento. Entonces el doctor me explicaba que de lo que me acusaban era una sustancia que duraba mucho tiempo. Entonces, bueno, yo lo único que sí, en ese momento, estando en la, pues pedí el apoyo de mis compañeros, ¿no? O sea, y recibí un respaldo de mis compañeros en esa Copa América, que fue lo que hizo que se hicieran otras pruebas, tanto en Estados Unidos como en España. Porque si mis compañeros no me hubieran ayudado, tú sabes que también la directiva, por tal de mantenerte en la Copa América o en una Libertadores, no dicen nada, prefieren que te castiguen a ti. Te hubieran dejado solo. Te hubieran dejado solo. Éramos Lara y yo, entonces también era algo que ayudaba, porque Lara de América y yo de Chivas, pues los dos equipos más importantes del fútbol mexicano, ¿no? Y había muchos seleccionados de América y algunos de Chivas que lógicamente nos conocen muy bien, ¿no? Y saben también de la personalidad de Lara, saben de mi personalidad y confiaban plenamente en nosotros, ¿no? Recibimos ese respaldo. Era cuestión de tiempo. Exactamente. Entonces, me hacen una prueba en Estados Unidos, nos sale negativa. A los días me hacen otra en España, claro, por lo menos me dio para conocer España, tomar un vinito tinto. Por allá fue cuando conocí el vinito tinto, que no los conocían. Y me sale negativo, entonces regreso, me integro al grupo de Chivas, ya la pretemporada. Y el único castigo que tuve fue no jugar en ninguna competición en Sudamérica, pero no había nada durante seis meses, o sea, no había libertadores, no había... No más era, no más era por mencionar... Como por cumplir, yo creo, por decir, hay que poner un castiguito. Exactamente. Pero ahí, te repito, lo más importante fue el apoyo de los jugadores. Si los jugadores no nos echan la mano, nos chingan. Hubiera sido complicado, yo creo que sí. Yo sé de otro tema, bueno. Ok, de ese aprendizaje, ¿cambió en algo el tiro? ¿Hacia el lado positivo o no? ¿En eso no? Seguí trabajando, seguí metiéndole, seguí buscando un lugar. Digo, entre de broma. ¿Quién era el doctor en ese momento? ¿Sandoval? Serrano. Serrano allá y Chivas Sandoval. Ya cuando llegaste a Chivas, eh, güey, ¿qué me vas a dar? ¿No cuidaste esa parte? Porque no me lo van a hacer de... O sea, ¿que habías quedado como arisco, decimos, por ahí? ¿Sí, no? Pues es que como nunca más volví a tomar nada, ¿no? Qué chingados, güey, ¿no? Bueno, eso hablaba bien de ti. La verdad, no. Estaba tranquilo. No, 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 no. Me senté influenciado por esa parte. Ah, qué bueno. Y lo que sí me dolió fue lo del Mundial. Lo del 98. Ese fue en el 98. Ya, ya, es que llevaron más gente. A mí eso me molesta, ¿eh? Yo te voy a decir algo. Yo no estoy de acuerdo ni en el antes ni en el ahora. Ah, déjame llevar a... Bueno, hoy van a ser 26 en este Mundial. Antes eran 23. Ah, deja llevar a 25 a la gira y de allá le doy... A mí eso, a mí en lo personal me caga, porque al final creo que somos humanos. Sí, sí. A pesar de que somos profesionales, somos humanos. ¿Cómo viviste esa parte? Fíjate que... No estoy muy de acuerdo contigo en eso, Ramón. Sí, sí, qué bueno. Eso es lo... Porque las reglas con nosotros fueron muy claras. O sea, fueron... La puente fue muy clara. Habló con el grupo, dijeron que dos jugadores iban a quedar fuera. No nos dijo quién. Lógicamente había que ganarse un lugar. Había que ganarse un lugar. Me dio la posibilidad de conocer Europa. Yo no conocía Europa, porque lo del doping fue en el 99, lo del Mundial fue en el 98. En el 98. Este... Me dio esa posibilidad. Yo iba a Europa muy ilusionado, como todos, pero tenía muy pocos partidos internacionales. Terminaba siendo el más chico del grupo. Terminaba siendo Pavel Pardo, Duilio, Davino y yo. Pero Pavel Pardo y Duilio eran titulares. Entonces, este... O sea, era buscar un lugar, era buscar un lugar. Me dieron minutos. Me dieron la oportunidad de jugar en casi todos los partidos. Para mí sería muy fácil poner pretextos. Yo creo que el principal responsable de haber quedado fuera de un Mundial, y te repito, me dolió en el alma. Se me invitó a quedarme. Se me olvidó hacer parte del grupo. Sí, sí me acuerdo que se te invitó. Pero me regresé porque yo quería pelear un lugar, ¿no? Fue que sí dependía de mí, Ramón. O sea, sí... O sea, sí de veras... Sí dependía de mí. Sí dependía de haber metido un golecito. No, no te sentías como... Digo, ahí va. A mí me tocó la salida de los compañeros también, en esa lista final de Jaime Lozano. Y perdón que te interrumpa en esa parte, pero yo decía, ay, por izquierda está este, está Pineda, está Lozano, está Guardado, está El Chiquis y estoy yo. O sea, ¿no llegaste a pensar esa parte previa? Ay, que decía, estoy mintiendo con este, con este. Pues competía, por ejemplo, con Valencia, con el Cabrito, que el Cabrito, yo pensé que era el que iba a quedar fuera. ¿Por qué? Porque el Cabrito tuvo muy pocos minutos en los partidos de preparación. Y el Cabrito ya se veía fastidiado y se veía mal. Pero el Cabrito tuvo un grandísimo mundial, o sea, marcó diferencia cuando menos lo esperaba hasta él, hasta él. Porque él casi no jugaba y él estaba, que si me regreso, que si no me regreso. Y bueno, pues al final lo platicamos. Pero te decía, yo sabía que tenía que marcar diferencia. No tuve buenos partidos, los partidos normalmente en esa gira nos fue muy mal, nos comíamos de a cuatro, de a cinco, nos iba de la chingada. Previo. Duro. Y aparte había gente ya más grande, que era difícil que los dejaran fuera. Estaba Marcelino Bernal, estaba Jaime Ordiales, estaba Luis García. Gente que difícilmente los iban a dejar fuera, ¿no? Por jerarquía, por experiencia. Y bueno, sí me quedé con esa parte de que debí haber dejado menos dudas. Menos dudas. Porque normalmente tú, ¿sabes? ¿Tú en esa parte te sientes? Cuando eres el más chico en una selección, también normalmente se le corta, ¿no? Normalmente, cuando no eres titular, se inclinan por un jugador de más de experiencia. Yo recuerdo cuando quedó fuera, estábamos corriendo en Francia, acabamos de llegar a Francia, en un campo de golf. Y al primero que le hablan es a David Oteo. Y ya llega después de un regenerativo y le todos con el morbo. A ver, David, ¿qué te dijo? Y la chingada. Pues me dice, no, que no voy a estar en la lista del mundial, que si me quiero quedar, me quede. Entonces, ah, bueno. Ánimo y la chingada. Ya sabes lo que se le da el apoyo al compañero. Ya está. Y luego el siguiente que le llaman es a terrazas. Entonces yo dije, ya chingué. ¿Me entiendes? Ya estoy en la lista definitiva. Y no, que habló la puente con terrazas y que terrazas también había tenido muy pocos minutos, que también lo veía fastidiado, que le dijo la puente que se quería quedar. Y Isaac, pues lógicamente, dijo que sí. Entonces Isaac se siguió con el grupo y después me llaman a mí. Y ahí es cuando a mí la puente me dice que no voy a estar en la lista, que si quiero me puedo quedar. Puedo ser parte del grupo, parte de todo, parte de los premios, parte de todo. De todo, menos tener la posibilidad de jugar. Y yo decido regresarme y creo que me equivoqué, Ramón. Sí, a qué excuso para allá iba. ¿Por qué? Porque había que vivir lo que era un mundial. O sea, hoy pagaría por ir a un mundial, aunque sea de aficionado. Yo iba a tener esa posibilidad de estar muy cercano, de realmente sentirlo y prepararme para el que sigue. Y yo ya no tuve esa posibilidad de volver a jugar un mundial. Sí, medio me quedó esa parte de que tomé una mala decisión. Te soy sincero, no dimensionaba ni tanto esa parte, Ramón. O sea, no dimensionabas que... Ajá, el mundial era... Lo que era un mundial no dimensionaba. No, Ramón, no había tenido esa posibilidad. El derecho de haber estado tanto tiempo, porque duramos dos meses en Europa, como que no sentía esa presión de la gente, no había redes sociales, no te manifestaban tanto. Ajá. Sí, sí, sí. Y me faltó quedarme a vivirlo. Por ejemplo, nosotros íbamos a ver a la Fiorentina, donde estaba Batistuta. Pues yo, la verdad, medio rancherón y todo. Nunca había ido. Les tomaba fotos a Batistuta. Batistuta, iba con mi camarita y tomaba fotos a la gente, videos a la gente, porque nunca había tenido esa posibilidad de estar allá. Encima, yo estaba muy enojado porque yo tenía un patrocinador. En ese momento va a decir, no sé si se puede. Sí, sí se puede. Yo tenía de patrocinador a Nike. Ah, ok. Entonces, ellos iban a pagar todo lo de mis papás, vuelos, hospedajes, todo, 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 todo. Y al quedar fuera del mundial, me lo quitan. ¿Te dicen Nike? ¿Ya no? Ya no. Bueno, entonces, puta madre, yo me agarré y me enojé mucho y dije, no, me regreso, me regreso con mis papás y me voy de vacaciones con mis papás. Me fui a Estados Unidos con mis papás, o sea, yo andaba. ¿Te quisiste olvidar del mundial? ¿O no? Un poco, un poco. Es que no dimensionaba, Ramón. Me cae que no dimensionaba lo que es jugar un mundial porque ya veía yo los partidos. Sí, 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 claro, claro. Y decía, mierda, puedo haber estado ahí, ¿sabes? O sea, chingado, pero no lo dimensionaba. Ya creo que con el tiempo, entre más grande, uno le da más valor a esa parte. A esa parte. A ver, Tilon, esta experiencia fue maravillosa, digo, porque de repente uno sí no dimensiona en dónde está o no logra disfrutar todo, ¿no? Me voy a ir a un tema. El tema de estar en un vestidor. Has estado en muchos vestidores con muchos compañeros. ¿Qué te gustaba y qué no te gustaba? ¿Cosas con importancia o sin importancia? Yo estuve en un vestidor donde estuvimos juntos y a mí me hacían reír. Yo era muy serio. ¿Qué te gustaba? Tú siempre eres el más enojador, eres el más gruñón. No se crean, eso dice, pero... Sí, es cierto, siempre me estás regañando. A veces poquito, otras veces mucho, pero siempre me estás regañando. ¿Qué te gustaba y qué no te gustaba? Lo mismo que tú, yo me la pasaba poca madre en ese vestidor. Ha sido el mejor vestidor en el que he estado ese tiempo de chivas. Entonces, llegábamos bien temprano, nos salíamos bien tarde y aún así salíamos tarde y nos íbamos juntos a comer o a un rato ahí o a donde sea. Pues andábamos por andar juntos, la pasábamos a todo dar y me gustaba mucho también el compromiso. Porque también a la hora de chingarla, a la hora de trabajar, había que trabajar y la exigencia era a tope, ¿no? Cuando era divertirse, era divertirse. Cuando era trabajo, era trabajo. Sí, eso me consta. ¿Qué no te gustaba o qué cambiarías de un vestidor? O sea, hoy en día tú sabes que ya entré a un vestidor. Yo hace no mucho, hace un añito por ahí declaré. No me arrepiento porque creo ha cambiado. Es parte del cambio. En nuestros vestidores había un espejo. Hoy han modernizado. Pero nadie se veía en el espejo. Exactamente. Es que nadie se veía en el espejo. Hoy los vestidores parecen... Sí, sí, sí. Digo, te ha tocado. Ya hay rastrillo. Ya hay todo. Antes o llevabas o pedías. Estaba la broma esa de quiero champú, pásale, pásale, ¿no? Porque no todos llevaban sus cosas. ¿Qué le cambiarías o qué no te gustó del vestidor o qué no te gusta? Pues de ese vestidor, la verdad, decir algo que no me gusta, me quedó todo al cien. Todo era bien, todo era muy bien. En otros vestidores que estuve, cosas que no me gustaban. Lo que me gustaban es que la gente a veces era un poco falsa o se filtraban cosas que no se deberían de filtrar, la poca lealtad de algunos compañeros o el poco compromiso de unos compañeros. Esas cosas no me gustaron. Y conociéndote, estoy seguro que era uno de los temas que más te molestaba. Llega la vida, pasa, va y nos retiramos del fútbol porque hiciéramos jugar hasta los cien años, ¿verdad? ¿Cómo ha sido un poco tu retiro? ¿Te pegó, no te pegó? A mí sí me pegó, a mí sí me pegó. Nadie me preparó para retirarme. ¿Tú lo esperabas, lo planeaste? O una cosa es planearlo y otra cosa es vivirlo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo para el tilón? ¿Hasta aquí llegué o por qué tomaste esa decisión de hasta aquí llegué? Fíjate, yo después de tener varios años en Primera División me tocó estar navegando un poco en la División de Ascenso. Mi mayor ilusión era retirarme en Primera División. Entonces ascendimos con Necaxa y yo creí que ahí me iba a quedar mucho tiempo. Y al año siguiente descendemos. O sea, fue un golpe duro. Entonces me aferré a querer seguir retirándome en Primera. Ahí también tomé una mala decisión en salir de Necaxa e irme a Irapuato. A mí me ha hablado Omar Arellano para irme a Irapuato. Digo, me voy a ir a Irapuato por la misa que tengo con Omar. Si iba a ser un equipo para poder ascender. En ese equipo estaba Cuauhtémoc, Denis Caniza, Mario Méndez. Sí, hermano, buen equipo. Manrique, por mencionar algunos. Entonces dije, acá va a haber posibilidades de ascender y tener la posibilidad de retirarme en Primera. A los seis meses hubo un montón de problemas en ese equipo como lo pasa mucho en ese tiempo en el ascenso, Ramón. ¿En qué sentido? En el que no nos pagaban, en que había chavitos que les daban muy poco dinero y ni a ellos les daban su dinero. Pero entonces yo me fastidié, me fastidié un poco y terminé peleando. Yo decía, si voy a estar fuera de mi casa, pues me voy a estar sin cobrar. O sea, yo la verdad, yo peleo lo mío y siempre lo he peleado porque siempre he dado lo máximo. El día que a mí alguien me diga, no trabajaste, no te voy a pagar, está bien, pero siempre he trabajado a tope. Te pueden salir bien o mal las cosas, pero siempre a tope. Entonces siempre me gusta exigir lo que me corresponde. Y bueno, decido, por tantas peleas ahí con el dueño, decido retirarme. Fue la primera vez que decido retirarme. Sin tenerlo tan planeado. Simplemente esa cuestión te llevó a decir, me retiro. Y ya lo tenía en la cabeza, pero yo quería retirarme en Primera, ¿no? Dije, si ascendemos con Irapuato, un año más y me retiro. Pero bueno, me metí después al triatlón, duré un tiempo en el triatlón. Y duré seis meses parado, un año, un año parado. Ya sin querer jugar, sin nada. Y un día me habla Paco Ramírez. Paco Ramírez había sido auxiliar en Necaxa en la época que estuve allí en Primera. Él era auxiliar de Sergio Bueno. Y me invita a ir a Dorados, él tomó Dorados. Le dije, ¿sabes qué, mi chipaco? Estoy este, no sé siquiera o dame chance de pensar un par de días. Y vemos. Le dije que sí, me voy a Dorados. Le digo que sí, pero le dije, si somos campeones, sigo. Si no, ya está. Porque estaba cansado un poco de andar de un lado para otro. Estarme moviendo cada seis meses. Y en Dorados perdemos la final con la piedad, precisamente, con tus paisanos allí. Que después se hizo Veracruz. El Veracruz. Y ahí ya un poco más firme, pues ya decido dejar el fútbol. ¿Qué es el triatlón? ¿Es correr? Bicicleta. Bicicleta. Y nadar. Bueno, arranca con la nadada. Aparte de correr. Para correr, eso sí. La nadada es lo que me... Fue buena experiencia. ¿Quién te invitó a eso? O sea, ¿por qué te metes a triatlón? Por seguir en el deporte, seguí, este... Me encontré ahí algunos amigos. Ah, mira, mira. Me empezaron a invitar en el gimnasio porque me metí al gimnasio y 20 y seguimos activos y te vas a sentir bien, este... Normalmente las competencias no son en el mar, o sea, era un viajecito a todo dar y... Claro. Era como tipo como de hobby más que de otra cosa, ¿no? Por eso me empecé a meter ahí y... Pero después me di cuenta que era una chica también, que había que levantarte a las seis y terminar del ejercicio a las doce y media, dos de la tarde, no sé, depende de lo que te tocara y un deporte pues también muy, muy caro, ¿no? ¿Qué cambiarías de tu carrera, Timon? ¿Qué digas? Esto, esto... Yo, por ejemplo, y yo lo he dicho de mi caso y te va a dar risa, de seguro. A mí me han dicho, ¿qué cambiarías? Yo creo que nada porque yo creo que como fue, se dio. Pero sí hubiera querido ser diferente en una cosa. Me hubiera dejado de pasar muchas pendejadas que me hacían enojar. Bueno, pues Ramón, imagínate si todos los días tenía que para dejar pasar cosas. Pues también que... A lo que voy es que disfrutaba a las loqueras del loco, de Felipe, de todos ustedes. Me reía. Pero de repente tú sabes que yo cuestionaba, ¿para qué esto? ¿Esto? Ay, no me quiero concentrar. Eso a lo mejor, eso me identifica. Yo creo que también al final eso me ayudó a forjar un carácter, una personalidad. Pero sí, si hubiera pensado muchas cosas, a lo mejor muchas cosas, yo diría, ah, qué pase, qué pase. Y a lo mejor no me hubiera medio estresado tanto. ¿Qué cambiaría el tirón en su carrera que diría, esto lo hubiera hecho diferente? ¿Sabes qué, Ramón? Estábamos hablando hace mucho que el futbolista actual ya es como muy mecanizado, no sé si sea la palabra adecuada. Yo en los inicios de mi carrera era un jugador muy atrevido, un jugador que rápido intentaba hacer cosas distintas. Y con el tiempo creo que me hice demasiado mecanizado. O sea, me salía poco de mi rol. Conforme fue avanzando mi edad, fui haciéndome poco atrevido. ¿Tú crees que los entrenadores o los trabajos te llevan a eso? Yo creo que sí, Ramón. Depende con quién hayas trabajado. Sí, sí. También conforme uno se va haciendo más grande, yo también dejé de disfrutar un poco. Creo que el mismo compromiso en el cual uno cuando está más joven no lo ve como que fuera a tener tanto impacto en la gente ya de grande, como que empieza uno a asumir otro tipo de responsabilidades. El hecho de haber jugado tantas posiciones, no sé si fue una virtud o fue un defecto, porque después ya no fui llamado a la selección. Yo inicié debutando en centro delantero, fui extremo, fui volante ofensivo, fui lateral, fui contención. Yo no sé si esa parte me sacó de la competencia para un puesto en la selección, ¿me explico? O sea, como ya no se me identificaba si era volante, si era lateral, el mejor contención. O sea, siempre jugaba. También por eso no sé si sea una virtud, porque no sé si tengo 450 partidos en general, pues 430 fueron de titular, ¿no? O sea, ya sea de extremo, ya sea de volante, ya sea de lateral, hasta de contención. No sé si eso me sacó de la selección. Hay una pregunta que a todos los invitados les hemos hecho y sí me gustaría que la pensaras, porque creo que eso nos dice mucho y la gente que nos escucha y nos ve quisiera saber. Y te la voy a repetir. Hoy, el tilón de ahorita, ve al tilón de hace 13 años, 10, 11, 12, 13 años. En la realidad, ya sabes, estamos bien chingones, aquí volamos a la pinche mundo virtual o no sé qué chingado. ¿Cómo se llama mundo alternativo? Ustedes que saben. Lo tienes aquí enfrente, ¿qué le dirías? A ti mismo, pero de 10, 11, 12, 13 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? En primer lugar, haberlo, que se preparara para el retiro. Haberme capacitado, bueno, más bien. ¿Qué le dirías? A ver, lo tienes aquí, a ver. Que te capacites mucho más. ¿Qué le dirías? Cabrón, capacítate mucho más porque el fútbol se acaba y tienes que tener esa posibilidad de seguir creciendo como persona. No solo te enfocas en el fútbol porque muchos de nosotros creemos que solo hay fútbol y que, bueno, hay que prepararse como persona. Yo te recomiendo que hables otro idioma porque está bien cabrón andar por el mundo y no saber otro idioma. No solo enfocarse en el fútbol. Eso le dirías y posiblemente tendría la carrera que tuvo el tilón, digamos, a la doble potencia. Quizá yo, por ejemplo, pues tú sabes, está mal que lo promueva, que lo diga, pero bueno, mi hijo juega fútbol. Es el tapatío, ahora tuvo la posibilidad de jugar y son las cosas que siempre le estoy mencionando, ¿no? El fútbol se va a acabar, juegues poco, juegues mucho, tú tienes que prepararte. De hecho, esa era la penúltima pregunta. Yo sé que tienes a tu hijo, Mateo. A Mateo. Digo, para la gente que no sabe, Mateo, Mateo Chávez. ¿Cómo le dicen? ¿Mateo? Mateo, sí. Ah, es como yo vinando. A Mateo Chávez es el hijo del tilón, está ya ahí en el tapatío en Chivas. Esas... ¿Cómo vive tilón eso? Digo, ya no juegas, ya nada. O sea, Mateo tiene que hacer su vida. Su carrera y todo. ¿Cómo vive el tilón en esa parte? Hijo de su pinche, bien nervioso. Me persino 36 veces durante esos partidos. Este... Con mucho nerviosismo esa parte cada que juega, Ramón. Comprendo un poco o mucho a mis papás cada que a uno le tocaba. Por ejemplo, tú pateabas penales y pateabas penales muy importantes. Y uno nunca se imagina lo que están viviendo nuestros papás. Sí, nuestras familias. Y a mí me pone muy nervioso cada que juega. Yo te soy muy sincero, Ramón. No me meto en nada de táctico. Nada, 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 nada. De verdad. Sí le intento a él inculcar esa parte de trabajo, esa parte que vaya a tope todos los días. Que se prepare para jugar con los mejores, no para jugar con los de su categoría. Que esté muy bien físicamente. Porque él juega lateral izquierdo y estando bien físicamente. Creo que es la posición, aunque todas las posiciones son importantes, estar de la mejor manera físicamente. Creo que siendo lateral, si tú marcas diferencia en esa parte, te puede ayudar mucho en tu carrera. Que sea un jugador muy intenso, que vaya a tope todas las pelotas. Que sea un jugador agresivo en el buen sentido. Siempre pensando en lo personal, ¿no? O sea, nunca en lo táctico, lo repito, y que entrene a ganar siempre. O sea, hacer el primero en la fila, un espacio reducido a ganar, porque este club así lo requiere y eso va a hacer que su carrera dure mucho tiempo. Para terminar, la última pregunta. El tilón de jugador, que es un ser humano, pero jugaba al fútbol. Al tilón ahora, que es un ser humano, pero que ha tenido facetas de entrenador y facetas de un ser humano normal, empresario, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Creo que hoy me divierto más, Ramón, después de dejar el fútbol. Es que ya aprendimos, ¿no? Yo creo que será la edad, que ya andamos de un lado para otro. Pues sí me gusta andar. Hoy tengo la posibilidad de salir más de viaje. Tengo la posibilidad de salir a cenar un poquito más, de no estar tan preocupado por lo que va a pasar al día siguiente, porque genera un gran compromiso cuando estás activo. Hoy soy más relajado, Ramón. Hoy soy sincero, no sé si se escuche bien o mal. Hoy salgo, me echo un vinito y la paso a todo dar, como cualquier persona de nuestra edad. Me gusta mucho estar conviviendo con mis hijos. Cada que hay esa posibilidad. Y bueno, tengo un poco de más tiempo a lo que se tenía antes. Yo extrañaba mucho esa parte de tener los tiempos, de no depender de un compromiso laboral. Ahora, si tengo mis compromisos, pero tengo mis tiempos un poquito más. Exactamente, exactamente. Pues Tilón, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias. Agradecemos al Tilón por darnos un poquito de su vida, o contarnos un poquito de su vida. Es un ser humano, la verdad, gran persona. Inicié esta plática diciendo que tenía una admiración hacia él, como un tipo cabal, honorable. Pues hoy me sigo yendo con eso, cabal, honorable. Y créanme que sí, me ha tocado verlo. No hemos platicado mucho de este tema, pero tengo ese concepto del Tilón. Así que, gracias Tilón. Gracias, Ramón. Te lo agradezco mucho. Gracias por el concepto que tienes de mí. No, no, hombre. Díganle que ya no se enoje tanto, por favor. Que se la lleve más tranquila. Un poquito más. Es que yo todavía no aprendí ya. Es que ya no le pegue tan bien a la pelota, pero siempre le pega bien. No, no, te lo agradezco mucho. Y recuerde, amigos, recuerde, suscríbase ahí, denle el in a la campanita, la chingada, pónganos estrella, pónganos de todo eso. Eso, el Tilón nos va a hacer favor de firmar ahorita la playera, que ya cuando esté todo, la vamos a rifar y se va a llevar una playera con todos los invitados que han estado aquí en Tiro Libre con el Capi. Recuerde, y también, ahí va, mándenos ahí a qué personaje le gustaría saber y qué preguntas les gustaría tener en los próximos donde vamos a estar poniendo ahí. Así que muchísimas gracias por vernos. Yo también, Ramón, te voy a dar una camisa ahí de leyendas. Ah, mira, muchas gracias, Tilón. Para que puedan ahí participar ahí en la dinámica que tú quieres hacer. Pues muchas gracias, ya lo saben. También participa en la dinámica aquí, que el Tilón va a hacer favor de dar una playera de leyendas. Así que, pues muchas gracias, Tilón. Gracias por tu tiempo y, pues, aquí estamos. Gracias, Ramón. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.